La verdad que para nosotros es bien emocionante y nos sigue fortaleciendo de alguna forma este grupo porque somos totalmente autogestivos, es un trabajo bien sacrificado de cada uno de los LAMIEN que se encuentra en este grupo y también por la importancia que tiene el tema LAWEN para nosotros como Mapuche y para la gente como Mapuche también que está consciente de esta recuperación de cierta forma de esta medicina ancestral. LAMIEN, ¿cómo se da esta posibilidad de pensar en un espacio para dedicar al LAMIEN? Justamente porque digamos que no tenemos espacios que trabajen el tema de la medicina ancestral. Ya te digo que con la lucha de este LAMIEN se nos fueron abriendo las puertas a seguir jugándonos para tener este espacio. O sea, todo lo que hemos hecho durante estos par de años largos resultó en querer tener un espacio donde sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, recuperando nuestro conocimiento en cuanto a las plantas, en cuanto a nuestra medicina y una forma de fortalecernos como grupo es tener nuestro espacio. Un espacio que no es cerrado, sino que es abierto y que cualquier persona que quiera acercarse es comunitario, se puede acercar. Mapuche, no Mapuche, la salud es igual para todos. Hay formas diversas de querer uno llevar su salud adelante. Y bueno, nosotros, la Mapuche, las estamos recuperando a través de nuestras plantas. LAMIEN, este espacio físico, ¿cuánto tiempo les llevó? Y bueno, ¿y en qué etapa está en este momento? Este espacio surge en nuestro proyecto del año pasado, en marzo del año pasado, así que ya cumplimos un añito con el proyecto. Imaginate ahora ya tenemos el lugar a punto ya de hacer la inauguración, así que súper contentos en ese sentido. Hace un añito le hemos puesto todas las pilas. Bueno, vemos que están ya con las últimas terminaciones de la ruca y además ya están en la etapa de recolección de la UEN, de las plantas medicinales. Por supuesto, ahora tenemos nuestro espacio y lo tenemos que llenar de nuestra medicina ancestral, que son nuestras plantas autóctonas. Y estudiando, o sea, reconociendo, aprendiendo nuevamente los nombres, dónde crecen, dónde están. También hacemos grupos para salir a buscar estos la UEN, reconocerlos y ir entre todos reconstruyendo esta parte tan importante que por lo menos mi generación ya estaba como perdida. Totalmente estamos ahora en otra construcción paralela, también con nuestra expectativa de que sea con el uso comunitario que tenga que ver justamente con esta construcción del la UEN y seguramente ahí seguiremos esperando que la gente se acerque, nuestros la MIEN, igual para que aporten su granito de arena. Y viendo, sí, día a día qué nos va faltando, qué cae menos. Y bueno, ya estamos trabajando en la construcción de al lado, con lo totalmente natural, sería una construcción natural, con madera y barro y eso. Lamien, ¿dónde está ubicado el lugar y por qué decidieron que sea en este espacio? La decisión del espacio es porque, de por sí, la comunidad, esta comunidad, Millalonco-Ranquehue, está bien comprometida con nuestra cultura apuche, nuestra salud tiene que ver mucho para nosotros y bueno, tenemos el espacio. Así que por eso, digamos, no fue ni votación ni nada, pero nosotros propusimos y nuestros la MIEN ahí nos acompañan, en realidad. Bueno, un ejemplo de la autogestión tiene que ver con una jornada que va a suceder ahora en abril, que tiene que ver con un curanto, que justamente es la propia comunidad de Ranquehue la que hace el curanto y bueno, es una forma, ¿no?, de poder recaudar fondos. Exactamente, va a ser nuestra primera actividad, el curanto del 14 de abril, lo vamos a hacer acá en la comunidad, en el salón comunitario de la comunidad y es porque, bueno, nos falta plata para terminar, no sé yo, el baño, falta, falta un poco todavía, poquito pero falta, así que es nuestra primera actividad comunitaria respecto a este proyecto que tenemos. Bueno, la MIEN, por ahí, la gente que quiera comunicarse con el grupo de la WEN, más allá de esta actividad puntual y que quiera o dar una mano, o sumarse, o conocer un poco del proyecto, ¿cómo puede hacer para contactarse? Bueno, se puede comunicar conmigo, no sé mi número, te lo doy, 154-822-2102, y si no, también se pueden acercar al lugar, la comunidad mapuche se encuentra en la ruta 82, pasando Virgen de las Nieves, como dos kilómetros, frente a Puente Negro, sería más o menos la ubicación. Muy bien, la MIEN, gracias, y bueno, esperamos, entonces, con ansiedad, la inauguración de esta Ruta la WEN aquí, en el espacio del LOF, en Mijalón Corranquegua. Feliz la MIEN, nosotros también, y bueno, y esperar a toda la gente, como dije antes, un lugar abierto, así que el que esté interesado, de alguna u otra forma, se puede acercar, sin ningún problema, acá será bien recibido.